Hemos recibido la alerta del Servicio Meteorológico Nacional en el sentido de que llega el cuarto frente frío. Se pronostica que la temperatura va a descender hasta los 14 grados centígrados, no quiere decir que todo el día va a estar así. Posiblemente así amanezca entre los 14 o 15 grados centígrados, o para lo mejor desciende un poco más. Pero ya conforme vaya pasando el día se va a ir normalizando y para pasado mañana ya va a estar otra vez la temperatura un poco más normal. Lo que sí es que ya en la noche se va a sentir más fresco que de costumbre, ya es otoño, ya se está empezando a sentir. Hay probabilidades de que llueva, hay un 40% de probabilidades de que también el frente frío venga acompañado de un poco de lluvia, porque vamos a tener que estar pendientes. Y debemos de recordar que ya estamos entrando prácticamente a lo que va a ser el próximo invierno. Se tienen pronosticados cerca de 43 frentes fríos, algunos muy fuertes. Entonces este no es uno de ellos, porque si están platicando de que viene muy fuerte y todo. No es cierto, si va a bajar mucho la temperatura como la sentimos ahorita, entonces hay que tener una chamarrita. No dejar que los niños menores salgan a la calle sin su chamarra. Igual los adultos de la tercera edad hay que protegerlos, hay que cuidarlos.